Conoce los detalles del derrumbe en Parcoy, Patás y La Libertad. Muchas viviendas sepultadas y varios desaparecidos ha dejado el deslizamiento de tierra de un cerro en el pueblo de Retamas, ubicado en el distrito de Parcoy, en la provincia de Patás de la región La Libertad. El hecho se produjo al promediar las 8 y media de la mañana cuando los pobladores se vieron sorprendidos por el derrumbe, ya que presenciaron cómo la tierra terminó cubriendo los inmuebles de la calle José Olalla y parte de la carretera del distrito de Parcoy. Varias casas son literalmente tragadas por un deslizamiento de tierra en Retamas, localidad ubicada en el distrito andino de Parcoy, en Patás, La Libertad. Se necesita urgente ayuda, informó Johnny Auraso, periodista del grupo El Comercio en Trujillo. En ese contexto, Pedro Castillo manifestó que ha dispuesto que el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil y el ministro de Defensa acudan a la zona afectada por el deslizamiento de tierra en la provincia de Patás, en la región de La Libertad, para apoyar a las familias damnificadas y de esta forma articular las diversas acciones con autoridades locales. El encargado de defensa civil de ese distrito, aproximadamente entre 60 y 80 casas han sido totalmente sepultadas. Y se estima que en ese momento, la mayoría de las casas están con personas dentro de ellas que han sido totalmente cubiertas. Coméntanos tu opinión sobre este tema y si el video te gustó no olvides dejarnos un like, compartir y suscribirte al canal para mantenerte informado. ¡Suscríbete al canal!